...que fue superior al porfiado Lengueco. La jugada Maestria Acuña y Mauricio Aro, los 47 minutos del primer tiempo, vence la férrea resistencia de Auda, que como es habitual le complicó a la U. Pero la U está muy armada, un fondo de juego muy interesante, y en el segundo tiempo, el pase Leo Rodríguez, Maestri, y en la boca del arco, Pedro González, los 35, para el 2 a 0. La U se encarama 39 unidades y está muy cerca el título de la temporada. Como está jugando la U, ¿es difícil que pierda el campeonato? Esperemos que no, pero quedan menos... Y bueno, la diferencia esperamos mantenerla para poder consagrarnos y buscar lo que queremos. Nosotros sabemos que mientras las matemáticas, al contrario, creo que tenemos que seguir jugando partido a partido y luchar por la posibilidad. Sabemos que tenemos la primera opción, pero hoy habíamos dado otro paso importante que han sido, y esos cinco partidos lógicos van a ser a muerte, y nosotros están lógicamente por el objetivo. Otra valla que se saltó rumbo al título, es difícil que la U pierda el campeonato. Bueno, Dios quiera que sea así. Por lo menos el equipo está muy contigo, está muy concentrado, digamos. Sí, mientras menos, mejor para nosotros. Estamos manteniendo la experiencia, incluso esperando lo que va a ser mañana. Por Chivato, así que en ese caso estamos bien, contentos por el rendimiento y por lo poco que queda. Tenemos que seguir luchando hasta el final, y mientras las matemáticas no digan otra cosa, seguiremos esperando. La U hizo lo necesario para ponerse en ventaja, el golazo de Aros. Bien hilvanada la jugada. El Leo para Maestri. Maestri que se la pone al Heidi. Qué bueno el gol. Buenísimo el gol. Claro, Maestri hace el centro. Solito. Ese es como el gol que uno sueña en el barrio. Arco desguarnecido, sin arquero, y pala con la cabeza en la línea. Gran triunfo de la U que se acerca cada día más al título.